A puerta cerrada, Comunicaciones entrenó este viernes desde las 7.30 horas en el Estadio Nacional Mateo Flores, sede del compromiso de mañana ante Municipal en la edición 291 del Clásico Nacional. El técnico argentino Iván Franco Sopeño no permitió el ingreso a la prensa y pretende sorprender a los escarlatas con su estrategia para lograr su primera victoria en el Coloso de la Zona 5. Los cremas ensayaron jugadas a táctica fija. En la práctica se confirmó la titularidad en la portería de Freddy Pérez y en la delantera del argentino Emiliano López, quien había sido suplente en los últimos dos juegos. El defensa Rafael Morales no concluyó la práctica debido a que presentó un problema en la rodilla izquierda provocado en el juego del pasado miércoles de Guatemala ante Honduras. La participación de Morales en el derbi capitalino no se descarta. Este sábado en horas de la mañana se le realizará una prueba física para determinar si juega o no. El también defensor Wilson Lallín presenta un cuadro gripal, pero esto no le impediría ser tomado en cuenta. Los cremas no se concentrarán para el partido. Al final de la práctica, el presidente del club, Pedro Portilla, se reunió con los cuatro capitanes del equipo, Juan José Paredes, Joel Benítez, José Manuel